Y estamos en el quinto misterio y les estaba diciendo de que no es que el Espíritu Santo esté yéndose o que esté viniendo, no, el Espíritu Santo está en la tierra desde el momento en que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, no os dejaré solos, yo les voy a enviar al Consolador. Y en el libro de Hechos capítulo 1 aparece cuando el Espíritu Santo viene. Hechos 1 o 2 ahí se habla definitivamente cuando el Espíritu Santo viene y se queda en la tierra y el Espíritu Santo es quien retiene ahorita el misterio de la iniquidad, pero va a ser quitado. Oiga bien como dice la Escritura, oiga bien como dice la Escritura, estamos en 2 Tessalonicenses 2.7, 2 Tessalonicenses 2.7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, señores. El Espíritu Santo va a llegar un momento en que mire, se va y se va con todos aquellos que el Espíritu Santo ha sellado según Efesios 1, 12, 13, que dice y habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, lo cual son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, miren, esto es bien importante señalarlo, el misterio de la iniquidad está en vigencia, pero hay algo que lo retiene para que no se manifieste del todo. Pero cuando este que lo retiene sea quitado, el misterio de la iniquidad se va a desatar, señores. Vamos a otro misterio y nos vamos a enfatizar en Efesios. Efesios 3, 4. Vamos a ver la palabra. Efesios 3, 4. Efesios 3, 4. Efesios 3, 4. Leyendo lo cual podéis entender, cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Miren, esto es súper importante, el misterio de Cristo. Vamos a seguir leyendo, porque esto va hasta el 9, para que podamos entender la profundidad de esta escritura. Estamos en el 4. Leyendo lo cual podéis entender, cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es decir, estaba oculto ese misterio. Es decir, ese misterio estaba así como solo por figuras. El candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el abacro, el lugar santo, el lugar santísimo. Era, todo era prototipo de lo que iba a venir, que es Jesucristo. Jesucristo, el, como se llama, el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Ahora, nosotros prácticamente somos el arca del pacto, donde la presencia de Dios mora por medio del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, mire, eso estaba escondido. Pero eso ya fue revelado. Mire como dice la palabra. Ahora, estamos en, wow, Efesios 3, 4 al 9. Vamos a seguir leyendo. Esto es bien, bien tremendo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O a quienes son, a quienes se les reveló este misterio, el misterio de Cristo, que estuvo escondido, pero que ahora se reveló. Dice, no es a estos apóstoles de hoy en día. No es a estos profetas de hoy en día. Es a los apóstoles de Cristo y a los profetas. Hasta Juan el Bautista que se les reveló ese misterio. Oiga bien, esto es muy profundo. Se reveló el misterio de Cristo, la manifestación del Señor Jesucristo. Que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder a mí. Que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Oiga bien, el Evangelio de las Inescrutables Riquezas de Cristo. Cristo, misterio número, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, misterio número seis. El misterio de Cristo, Señor. El misterio de Cristo y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Que creó todas las cosas. El misterio que es Cristo estuvo escondido en Dios. Pero en aquel entonces ya fue revelado aquí. Nadie puede venir y apropiarse de que él solo maneja los misterios y con aquel escepticismo y con aquella, aquella, como le digo, secretividad. No, hermanos. Esto ya está dado para todos. Todos debemos de conocer. ¿En qué consisten estos misterios? Y este es algo muy especial. Vamos a ir a otra escritura. Colosenses 1. Mire cómo dice Colosenses 1. Que es una palabra muy importante. Vamos a ver. Colosenses. Aquí está. Mire cómo dice Colosenses 1, 26, 27. Mira, hermanos, cómo dice. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son los santos? En aquel entonces los santos ya eran los profetas, ya eran los apóstoles y todos aquellos que empezaron a confiar en el Señor Jesucristo. A creer en el Evangelio. Esos son los santos. Los santos no son los de acera, los de metal, los de madera, figuras hechas por el hombre. No, los santos somos nosotros porque hemos sido santificados en la sangre del Cordero. Y entonces mire cómo dice a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Vamos a leer el 26 nuevamente. El misterio que había estado oculto, pero que fue revelado. Como dice la misma escritura en Efesios 3 del 4 al 9, fue revelado a los apóstoles y profetas. Y aquí lo corrobora también en Colosenses 1.27. Dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Usted es el santo de Dios. Yo soy el santo de Dios. Santa Keivi, Santa Marixa, San Soel, San Rigoberto, San Manuel. No piense usted, no minimice lo que Dios hizo. Dios ya no santificó. Ahora el deber de uno es creer por medio de la fe. Creer y tener acceso a esta santificación que el Señor primeramente hizo. En la cual nos hace, nos convertimos en aceptos para con Dios en el amado que es el Señor Jesucristo. Y este misterio, el misterio número 6, es el misterio de Cristo poderoso. Vamos a un séptimo misterio. El misterio de la unión del hombre con la mujer. Vamos a leer como dice aquí. Efesios 5.32 Efesios 5.32 Mire como dice. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En Efesios 5 se está hablando prácticamente de un montón de consejos y habla de que el marido tiene que amar a la mujer y que la mujer tiene que respetar al hombre. Y ahí en un versículo atrás dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio dice. Grande es este misterio dice. El misterio de la unión entre el hombre y la mujer. Pero Pablo dice. Pero yo dice. Grande es este misterio dice. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En otras palabras así como es la unión entre un hombre y una mujer tan íntimo que pueden estar juntos en espíritu, en alma, en cuerpo. Porque se vuelven uno. De esa manera la palabra dice que es el vínculo que debe de haber entre el Señor Jesucristo y la iglesia que somos nosotros, señores. Hasta ahorita de nuevo hay que volver a explicar las cosas. La iglesia no son las cuatro paredes. Ese se llama el templo. Aún nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ese se llama la congregación de los santos. Pero la iglesia. Soy yo. Es usted. Es mi hermano. Es mi hermana. Son todos aquellos, todos aquellos que han venido y que han depositado su confianza. Que han visto al Cordero de Dios. Y que han abierto sus corazones. Como dice Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre. Dios les ha dado la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Oiga bien. Es algo impresionante, señores. Y este es prácticamente el 1, 2, 3, 4, 5, el séptimo misterio. El misterio de la unión entre el hombre y la mujer. Que es prototipo de la unión de Jesucristo con la iglesia. Que la iglesia somos nosotros. No son las cuatro paredes. Somos nosotros. Somos nosotros. Vamos a otro misterio. Es uno de los misterios poderosos. Vamos a 1 Timoteo 3.9. Les dije que íbamos a estudiar bastante. Y eso es lo que estamos haciendo. 1 Timoteo 3.9. Mire como dice la escritura. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque por la fe es la salvación, señores. Esta es la dispensación de la gracia. Y creyó a Abraham. Y su fe le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que todos los que son de fe. Estos son hijos de Abraham. Dice la escritura. En otras palabras. Abraham a la edad de 80 años. Se le dio una palabra. Imagínense. Y su cumplimiento fue hasta la edad de 100 años. Prácticamente él tuvo que atesorar aquello y creerlo. Creer de que eso se iba a cumplir. Creer de que aquel que había dado la promesa no mentía. Y que en determinado momento se iba a cumplir. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y aquí la palabra nos dice 1.9. Vamos a ver. 1 Timoteo 3.9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque por fe andamos. No es por vista. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Como dice Hebreos 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la justicia de Dios es por medio de la fe. La fe ya no es por medio de las obras de la ley. Porque por medio de las obras de la ley nadie se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por su fe vivirá dice la escritura. La fe, el evangelio de la fe, el evangelio de la salvación a los gentiles. Este es otro de los misterios de Dios. Increíble señores. Vamos 8. Vamos al noveno. El misterio de la piedad. 1 Timoteo 3.16. E indiscutiblemente. Grande.